Intenso tráfico vehicular y daños materiales fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente registrado la mañana de este miércoles en el bulevar Venustiano Carranza. El percance ocurrió minutos después de las siete horas y se originó cuando un Ford Topaz que circulaba de norte a sur sufrió una falla mecánica sobre el paso a desnivel ubicado en el cruce con la avenida de Los Campanares. El conductor, identificado como Felipe de Jesús Aranda Espinosa, aseguró que tras lo anterior su vehículo quedó detenido sobre el carril central, siendo momentos después cuando un camión de la empresa radiotransporte de personal que era conducido por Juan Carlos Salazar lo impactó por alcance. La colisión provocó que el automóvil saliera proyectado a algunos metros y sufriera daños de consideración en la parte trasera, aunque ninguna persona resultó lesionada. La circulación quedó entorpecida por varios minutos, por lo que agentes de tránsito municipal abanderaron la zona y ordenaron el levantamiento de ambos vehículos. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.